Psicología Gerencial. Bienvenidos a Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arrobaGerenciaTodos y visitar nuestra página web gerenciaparatodos.com. También les recuerdo que pueden ver estos programas en nuestra página en YouTube, Gerencia para Todos. Hoy, en nuestra sección de Psicología Gerencial, vamos a conversar con la psicólogo clínico Hilda Mar, la chica, que nos acompaña hoy aquí en Gerencia para Todos. Bienvenida, Hilda, a nuestro programa. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Verdaderamente un placer estar aquí para hablar un poquito de psicología y cómo lo podemos enfocar en la parte organizacional. Muchísimas gracias. Entiendo que hay muchísimas ramas de la psicología o maneras de aplicar la psicología, en el caso tuyo como profesional, ¿por qué escogiste el coaching? Fíjate que el coaching quizás lo pudiéramos ver desde el punto de vista empresarial, pero si vamos a sus orígenes, podemos darnos cuenta que filósofos importantes como lo fue, por ejemplo, Sócrates, practicaba desde hace miles de años el coaching. Evidentemente en ese entonces quizás tenía otra connotación y él utilizaba lo que llamamos como el proceso mayéutico, que es a través de preguntas y de indagar sobre la misma persona iba obteniendo conocimientos y entonces él lo llamó mayéutica porque de alguna forma era como parir ese conocimiento que finalmente está dentro de ti y que simplemente es ponerlo afuera y tú con tus mismas herramientas y tus mismos recursos poder lograr tus objetivos y metas. Quiero insistir en el tema del coaching, es decir, cómo funciona el coaching y cuáles son los elementos que utiliza para alcanzar un objetivo y cómo el coaching ayuda a las personas a conseguir soluciones, a mejorar situaciones, a enfrentarse a problemas. Bien, el coaching es un procedimiento, es una metodología que consiste en acompañar a la persona, buscar dentro de los propios recursos que tiene la persona, cuáles son esas fortalezas, cuáles son esas habilidades y ayudarlas a desarrollar para que ella pueda alcanzar una meta. Es decir, que partimos como de un punto A donde tú tienes tus recursos, tienes tus fortalezas, tienes un conjunto de habilidades que esta persona, el coach o la coach, que en este caso es la persona que te ayuda a mirar, para observar, analizar, te lleva a un punto, hacia un punto B, ¿no? A través de arroba gerencia todos nos piden tus puntos de contacto. Bien, me pueden ubicar, bien sea por Twitter o Instagram, arroba DRA la chica, DRA la chica. Y sí me interesa muchísimo que la audiencia conozca que este 8 de noviembre en el banco del libro va a haber un taller que tiene que ver con estrategias para disciplinar a nuestros niños, donde, bueno, vamos a saber, se les va a enseñar a los papás cómo manejar ciertas situaciones que de alguna forma obstruyen o dificultan el avance de los niños. Excelente. Bueno, muchísimas gracias a la psicóloga Ildamar la chica por estar aquí en Gerencia para Todos y ofrecernos a todos la posibilidad de ser mejores padres, que es parte de la gerencia que todos debemos hacer en nuestras familias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Máquina financiera. Seguimos en Gerencia para Todos el primer programa de gerencia en Venezuela. Hoy en nuestra sección La Máquina Financiera vamos a conversar con el licenciado Rosendo Roche, quien administra y promueve una empresa de entrenamiento financiero que se llama EduTrade, que se ocupa de mercados financieros internacionales. Bienvenido, Rosendo, a Gerencia para Todos. Muchas gracias, Rafael. Quisiera que, por favor, nos explicaras qué es el trading. En términos generales, Rafael, el trading no es más que identificar una oportunidad en el mercado. Es decir, hay situaciones donde el mercado te da indicios de que va a subir o va a bajar y de alguna manera tú entras, compras y vendes en el orden apropiado de tal manera de beneficiarte de esa fluctuación de precios. Estamos hablando de mercados financieros internacionales. Sí, estamos hablando de mercados como el mercado americano o el mercado europeo, que son dos mercados que presentan dos características importantes, liquidez y transparencia. La liquidez se refiere a que te es muy fácil entrar y salir. La transparencia se refiere a que no hay ningún actor individual que es capaz de manipular el precio. Y estamos hablando que en ese mercado se transan o se comercializan acciones, bonos, futuros, opciones, entre otros instrumentos. ¿Es correcto? Sí, básicamente se negocian acciones y derivados de estas acciones como pueden ser opciones. Se negocian futuros de carteras, de instrumentos o de portafolios en general y, por supuesto, la parte de bonos y Forex. En el caso específico del Forex, explícanos también en qué consiste, por favor. El Forex es la negociación de monedas o tasas relativas entre monedas. Es probablemente el mercado más líquido que hay en el... son los instrumentos más líquidos que hay en los mercados y es muy fácil interactuar en ese mercado. De allí el gran boom que ha tenido la negociación de Forex. Ahora, no por eso quiere decir que es la negociación más fácil de realizar. Por eso, tú promueves la empresa educativa EduTrade. ¿En qué consiste? ¿Cuál es la misión de EduTrade? EduTrade se dedica a desarrollar en el trader, ya sea el trader individual que negocia su propio capital o los traders que trabajan para instituciones financieras. Esas habilidades particulares que le permiten identificar desbalances de ofertas y demandas y saber aprovecharlas o tomar ventajas de estas fluctuaciones de precios en rangos de tiempo que puede variar desde meses hasta segundos. Las personas que nos escuchan mundialmente a través de la página web de La Nueva Mágica, ¿cómo pueden hacer contacto con ustedes para tener esta información y educarse sobre el trading mundial? Porque estas son transacciones económicas que se realizan en las bolsas de valores en todo el mundo. Definitivamente nos pueden contactar visitando nuestra página EduTrade.com o escribiéndome a mí directamente en el email rosendo arroba edutrade punto com. Bueno, muchísimas gracias al licenciado Rosendo Roche, quien es el presidente de la empresa educativa financiera EduTrade. Muchas gracias por la información y en siguientes emisiones seguiremos brindando esta información educativa en el ámbito financiero. Muchas gracias, Rafael. Académicos y Gerentes Seguimos en Gerencia para Todos el primer programa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de Arroba Gerencia a Todos. Hoy en nuestra sección Académicos y Gerentes vamos a conversar telefónicamente con Campus France, que es la oficina de intercambio educativo y promoción de la educación de la Embajada de Francia. Está con nosotros la licenciada Judith Santana. Bienvenida a Gerencia para Todos. Muchas gracias. Judith, quisiera que nos explicaras, por favor, qué es Campus France. Campus France es la agencia nacional para la promoción de la educación superior en Francia. Es una oficina de la Embajada de Francia para promocionar y ayudar a los estudiantes que quieren ir a estudiar en Francia propiamente dicho. Sí, quisiera que nos explicaras cuáles son las ventajas de estudiar en Francia. Entiendo, por ejemplo, que una de ellas es que muchísimas universidades son gratuitas. Sí, lo que llamamos nosotros universidades, todas son gratuitas. Tenemos 83 universidades públicas y todas son gratuitas. Es decir, no hacemos diferencia para los estudiantes extranjeros con los estudiantes europeos y franceses. La matrícula anual es muy baja. El Estado francés en su presupuesto nacional tiene un gran porcentaje del presupuesto dedicado a la educación. Excelente. Ahora bien, un estudiante, por ejemplo, que va a realizar su pregrado, un estudiante que está terminando el bachillerato, ¿qué acciones debe realizar para conocer y tener la oportunidad de hacer sus estudios profesionales en Francia? Lo primero que tienen que tener es el idioma. En Francia, para entrar en la universidad, no se hace una prueba de admisión. Se hace una aplicación. Y para los estudiantes extranjeros, lo que se les hace es una prueba de francés. Teniendo el nivel mínimo requerido, que son más o menos 600 horas del idioma, los estudiantes venezolanos pueden seguir su pregrado en Francia porque el diploma está reconocido. Hay un convenio entre los dos estados, el Estado venezolano y el Estado francés, para reconocimiento del diploma de bachillerato. Excelente. ¿Cuál es el nivel de francés que debe tener entonces este estudiante venezolano? Dentro de... ¿Hay que presentar alguna prueba? Sí, hay una prueba que se presenta que se llama el TCF, que lo hacemos aquí en Venezuela en el mes de febrero. Como le dije, tiene que tener más o menos 600 horas de idioma porque se exige un nivel de B2. ¿Y cuáles son los niveles? Por favor explícanos eso para conocer cuál es la escala y qué significa B2. Sí, el DELF y el DALF son unos diplomas que otorga el Ministerio de Relaciones Exteriores francés para conocer el nivel de idioma que tienen los estudiantes. Entonces, son diplomas que vienen desde el A1. Cada unidad de este diploma tiene... El estudiante tiene que tener 200 horas del idioma para poder obtener la unidad. Entonces, va desde el A1, A2, B1, B2, y C1 y C2, que es el más avanzado. Entonces, se pide el intermedio, que es el B2. Quisiera que en nuestro próximo segmento nos explicaras con más detalle estos puntos y responder algunas de las inquietudes que nos llegan a través de arroba gerenciatodos. Ya regresamos. Académicos y Gerentes Seguimos en Gerencia para Todos el primer programa de Gerencia en Venezuela. Hoy en nuestra sección Académicos y Gerentes estamos conversando con Campus France y su representante, la licenciada Judith Santana. Nos quedamos en el punto relativo a las oportunidades de estudio en Francia y quisiéramos saber qué acciones debe realizar un estudiante que aspira a comenzar sus estudios universitarios en Francia. ¿Qué información debe recolectar? ¿Cómo debe alcanzar el nivel de francés adecuado? ¿Puede hacerlo en Venezuela? ¿Cuánto tiempo puede llevarle eso? ¿Cuáles son los requisitos legales que debe cumplir para realizar estudios en Francia? La aplicación se puede hacer desde aquí de Venezuela a través de nuestra oficina. Se hace anualmente desde el 15 de noviembre al 22 de enero de cada año. Esto lo pueden realizar estudiantes que estén o en el último año de bachillerato, el quinto año, o que ya sean bachilleres. ¿Cuál es el punto de contacto con ustedes? Nuestra página web. Nuestra página web www.venezuela.campusfrance.org Allí van a conseguir toda la información para hacer un pregrado en Francia y las fechas de aplicación. También van a conseguir la plenilla que hay que llenar para hacer esta aplicación propiamente dicha. Ahora bien, una persona, un estudiante de bachillerato que está en su último año, y dice, quiero estudiar en Francia, ¿qué acciones debe realizar? ¿Su curso de francés que puede hacerlo aquí en Venezuela dónde? El curso de francés que puede hacerlo aquí en Venezuela a través de la red de las alianzas francesas. También existen algunas universidades en Venezuela que tienen cursos de extensión, como la UCB, por ejemplo, que tiene cursos de extensión en algunos idiomas, tanto en la ciudad universitaria como en el centro plazo. Ok, hace la aplicación entonces a la universidad y presenta el examen de suficiencia en francés. Y el tema de la visa, ¿cómo y cuándo debe realizarlo? Ok, primero hay que hacer la aplicación, como le dije, del 15 de noviembre al 22 de enero. Una vez que el estudiante viene aquí a nuestra oficina y entrega el dossier, lo que llamamos el dossier con los documentos, los documentos son, si ya es bachiller, título de bachiller y notas de bachiller legalizadas y traducidas, que está en quinto año, entonces tiene que entregarnos las notas de tercero y cuarto, el primer trimestre de quinto y la constancia del colegio Don Blique, que está en el último año, también legalizados y traducidos. Una vez que nos entregue ese documento, ese mismo día le hacemos la cita para la prueba. La prueba se presenta en febrero de cada año, previamente haber entregado la aplicación en nuestra oficina. Excelente. ¿Y el tema de la visa? La visa, una vez que la universidad lo acepte, que normalmente las universidades comienzan a enviar su respuesta en junio de cada año, el estudiante viene aquí a nuestra oficina y nosotros le indicamos todos los pasos que hay que hacer para la visa. La visa se puede hacer con dos meses de anticipación al inicio de la formación, que normalmente comienza en el mes de septiembre, y se otorga en un lapso de tres semanas una vez entregados todos los documentos al consulado. Muchísimas gracias a nuestros amigos de Campus France por esta interesantísima e importante información sobre oportunidades de estudio profesional en Francia. Muchísimas gracias a la licenciada Judith Santana. Gracias a ustedes por el contacto. Muchas gracias. Académicos y Gerentes Hoy en nuestra sección Académicos y Gerentes tenemos aquí en nuestro estudio a representantes de la Embajada Norteamericana. Ellos son la licenciada Marta García, que se encarga de Educational Advising Coordination, y al licenciado Hugo Estrada, quien es asesor educativo de Education USA. Bienvenidos a herencia para todos. Muchas gracias. ¿Cuáles son los programas que la Embajada Norteamericana realiza en Venezuela en términos generales? Bueno, buenas tardes. Gracias por tenernos aquí. Encantada de poder compartir esta información que siempre va en beneficio de que tanto Venezuela como los Estados Unidos pues afiancen sus lazos culturales y académicos. La Embajada de los Estados Unidos, dentro de la sección de Relaciones Públicas, tiene varios programas. Están divididos en el área cultural, en programas de líderes globales, emprendimiento, liderazgo, la mujer en la fuerza de trabajo y en la fuerza educativa, los programas de educación y de asesoría, Education USA, y varios intercambios académicos a través de las becas Fulbright y de otras becas similares auspiciadas por el Departamento de Estado. Si les pregunto esto, porque generalmente la información que tenemos todos es que la Embajada Americana está enfocada en el tema de las visas. Generalmente todo el mundo piensa eso. Y es interesante conocer que realmente realizan una serie de actividades culturales, de intercambio de información, intercambio tecnológico, que es muy interesante y que están disponibles, entiendo, para todo el público en general. Por supuesto, por supuesto. Bueno, sí, está la noción que la Embajada es el consulado, ¿no? El consulado cumple una función muy importante dentro de la Embajada, pero como en todas otras Embajadas y Sedes Diplomáticas, pues están los Departamentos de Cultura, de Relaciones Públicas, Política, Economía, Agricultura, etc. Ahora, bien, quisiera que el licenciado Hugo Estrada nos conversara sobre el tema Education USA. ¿Cuál es la misión? La misión es, digamos, suministrar información precisa, real, a tiempo, sobre todas las posibilidades de estudio en los Estados Unidos, tomando en cuenta todo el rango de universidades que hay allá en el mercado norteamericano, que son más de 4,500 universidades. En otras palabras, no se representa algún grupo de universidades en particular, sino tomando en cuenta las necesidades particulares en términos de carrera, de estilo de vida, de estado, de costo, etc., que traiga el estudiante potencial, se le hace sobra en base a toda la... Excelente. En nuestro próximo bloque vamos a conversar sobre el acceso a la información relativa a las oportunidades de estudio en los Estados Unidos, y cuáles son los mecanismos que los venezolanos tenemos para tener acceso a esta fuente de educación tan interesante. Ya regresamos. Académicos y gerentes. Seguimos en Gerencia para Todos, recibiendo a través de nuestro Twitter, arroba Gerencia a Todos, muchas preguntas relativas al tema de oportunidades de estudio en los Estados Unidos. Por eso está con nosotros la licenciada Marta García, de la División Educativa de la Embajada Norteamericana, y el señor Hugo Estrada, de Education USA. Nos quedamos en el punto de qué debe hacer ese estudiante que quiere realizarse profesionalmente en los Estados Unidos. Qué pasos debe seguir, qué documentos necesita para iniciar este proceso. Una vez que el estudiante contacta y ve en la página web de la Embajada los diferentes centros de Education USA, tiene a bien escoger el que más le convenga. Hay en Maracaibo, en Mérida y en Caracas hay dos. Y en la Embajada funciona la Oficina de Coordinación. Ahora bien, vamos a hablar, por ejemplo, de un estudiante de pregrado. Un estudiante de pregrado que no esté definido en su carrera, que no está muy seguro o segura de lo que quiere estudiar. Perfecto. Nos contacta, nos dice exactamente cuál es su perfil, y nosotros le vamos a responder en un momento inicial quizás por correo electrónico. Y ahí le vamos a enumerar lo que tiene que hacer, los exámenes. Los contacta a través de la página web de la Embajada y ahí están los correos. Ahí está toda la información de nosotros. Ahí le decimos a bien qué es lo que tienen que hacer. Ahí me escriben y dicen, yo estoy en mi último año de bachillerato, mi nivel de inglés no es muy bueno, y no estoy segura si quiero estudiar arquitectura o gastronomía, por decirte cosas que no se tengan. Entonces yo en ese momento le digo, bueno, lo primero que tienes que hacer es, vas a tener como estudiante internacional tomar un examen que te va a medir tu nivel de inglés. Entonces tienes que registrarte en esta página, puedes tomar cursos online para prepararte, o en Venezuela hay tantas cosas también. Les vamos diciendo paso a paso eso. Por ejemplo, para ingresar a una universidad en los Estados Unidos necesitan el TOEFL. Como estudiante internacional. Y necesitan el SAT. El SAT o el SAT no es obligatorio en todas las universidades para estudiantes internacionales. Depende del perfil del estudiante. Y depende de la carrera y la universidad. Depende de muchas cosas. Pero el TOEFL sí. El TOEFL sí. Inclusive para estudiantes americanos que se han educado en un sistema diferente, el TOEFL o el ILTS. ¿Cuál ha sido la experiencia que ustedes han tenido, sobre todo en el caso de Education USA, con los estudiantes venezolanos que han tenido acceso a esta información y que han podido acceder a estudiar en los Estados Unidos? ¿Cuál ha sido la experiencia hasta ahora? Hablando de la parte de ABA, realmente ha sido bien fructífero. O sea, digamos, nosotros hemos asesorado a lo largo del último año alrededor de 120 estudiantes con intenciones de estudiar allá, de los cuales se han ido y están ya estudiando unos 80. Excelente. Y tienen un alto desempeño porque el sistema ya es un poco más sencillo, más transparente, menos dificultades, evalúa distintos ángulos y les permite a ellos luchar de una manera donde siempre sobresalen realmente. Quisiera también que nos comentaran los requisitos, la información básica que deben reunir los estudiantes. Hugo, por favor. Estamos hablando de un estudiante recién grabado de bachillerato. Necesita solicitar las notas y el título certificado del instituto. Posteriormente eso debe legalizarlo del Ministerio de Educación, apostillarlo en el Ministerio de Relaciones Exteriores y finalmente traducirlo al inglés a través de un intérprete público autorizado en cuanto a documento. ¿Algún otro requisito que nos quieras agregar, Marta? No, inscribirse en los exámenes. Depende de las universidades, inscribirse en el TOEFL y en el SAT debe ser necesario. Si va a estudiar arte, hacer su portafolio. Bueno, en nuestra próxima sección vamos a conversar también sobre los requisitos legales que son necesarios también para estudiar en los Estados Unidos. Ya regresamos. Académicos y gerentes. Seguimos en Gerencia para Todos el primer programa de gerencia en Venezuela. Hoy tenemos muchísimas preguntas relativas al tema de cómo realizar estudios en los Estados Unidos. Por eso está con nosotros el licenciado Hugo Estrada de Education USA y la licenciada Marta García de la Embajada Norteamericana. Nos quedamos en el punto siguiente. Ya esa persona que va a ser estudiante de pregrado en los Estados Unidos reunió toda la información y fue admitido en la universidad. Ya hicimos todos esos pasos. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos legales que necesita ese estudiante admitido en una universidad norteamericana para efectivamente trasladarse hasta allá y que su estatus legal sea el adecuado para ello? Por supuesto. Una vez que un estudiante de pregrado o posgrado es admitido, la universidad, además de la carta de admisión, le emite un documento de inmigración que se conoce como la I-20. Una vez el estudiante recibe la I-20, debe de inscribirse en un registro de control migratorio que existe en los Estados Unidos que se llama CEVIS. Ellos le asignan un número y con esos dos documentos es que va a ser la cita para una visa F-1 o de intercambio, que son las visas que se usan para estudios en los Estados Unidos. ¿Esa visa dura cuánto tiempo? Eso es relativo. Si es una visa para un posgrado, a lo mejor dura dos años. Si es una visa de intercambio, dura exactamente lo que es el programa. La visa de estudiantes de pregrado generalmente son de cuatro a cinco años. ¿Y qué documentos requiere para aplicar y obtener esa visa de estudiante? Necesita la carta de aceptación, el I-20, el registro CEVIS y la constancia de que pueden pagar los estudios por lo menos del primer año. A no ser si tiene beca, pues la beca que se le ha ofrecido. Excelente. Bueno, muchísimas gracias a la Embajada Norteamericana, a su representante, la licenciada Marta García, y al señor Hugo Estrada de Education USA por estar en nuestro programa y suministrarnos esta valiosísima información. También les recuerdo que pueden solicitar esta información en nuestra página web verenciaparatodos.com y en la página de la Embajada Norteamericana que es... www.caracas.usembassy.gov Excelente. Bueno, muchísimas gracias. En un próximo programa estará nuevamente con nosotros Marta García, representante de la Embajada Norteamericana, y el señor Hugo Estrada de Education USA para conversar sobre el tema de los posgrados. Gracias por continuar en Gerencia para Todos y seguirnos a través de arroba gerenciatodos y visitar nuestra página web. A continuación, vamos a nuestra sección Liderazgo para Todos con Alejandro Nieves. La fuerza laboral de nuestros días es una fuerza laboral más educada, informada e instruida, lo cual constituye un reto para la motivación que debemos inspirar en ella. Y a objeto de superar ese reto, nos debemos sustentar en el liderazgo visionario, que es un instrumento crucial para lograr consenso y para apuntar el rumbo de la organización. Convertirnos en resueltos agentes visionarios del cambio es una necesidad apremiante, ya que la visión es para las organizaciones lo que es el propósito para una persona. Si tenemos propósitos fuertes, estamos motivados y prestos a la acción, como un boy scout, siempre listo. Para las organizaciones, la visión tiene el mismo poder, servir como propósito superior para los miembros de la organización. Un voluntario compromiso que moviliza y le impulsa hacia nuevos horizontes. Hoy las políticas, las restricciones y reglamentaciones del pasado resultan ineficaces, pues las personas deben pensar por sí mismas y responder al cliente con flexibilidad y la visión brinda una forma de que la gente esté a favor de un propósito más elevado, de tal forma que se desenvuelva en forma fluida cuando ejerce su propio juicio y libera todo su potencial. La visión clara de una organización unifica e inspira, estimula la automotivación para ser parte de esa visión y marchar en la dirección apropiada. La visión es un instrumento poderoso para la comunicación y un catalizador para el logro, de tal forma que nuestra vida personal, la de nuestras familias, la de nuestro país y la del mundo depende de ella. Es necesario superar la falta de dirección clara que impide que la fuerza laboral comprenda, acepte y use una guía para la acción. Sin este consenso, no es posible el empoderamiento ya que se traduciría en batallones de individuos que marchan ciegamente en direcciones diferentes. Las soluciones tradicionales de administración por objetivos le ofrecen órdenes detalladas para marchar. Con frecuencia, solo sirven para aumentar la brecha en la falta de propósitos comunes. En organizaciones exitosas, las visiones compartidas son el núcleo sinérgico que nos ayuda a tener foco en el largo plazo mientras realizamos las tareas cotidianas de la obra. Recuerda, abre los ojos. El liderazgo es para todos. GerenciaParaTodos.com finaliza esta emisión invitándote a seguirnos en ArrobaGerenciaTodos formando equipo productivo en la nueva mágica FM 99.1 con la dirección general de Enzo Cacela, en el control técnico, Luis Salazar, en la producción y gerencia creativa, Luis Bozo y Alejandro Nieves. Les habló Rafael Nieves, certificado de locución 10173, productor nacional independiente 26588. Les deseamos un productivo día. Gracias por ver el video. ElProago的 Cacela Life